Tengo que volver a verlo. ¡Esta noche! ¡Skoral sabe dónde vive! Ariel, por favor. Bájate de las nubes y pon tu aleta en el agua. Nadaré hasta su castillo. Flounder se pondrá a chapotear para atraer su atención y luego yo... ¡Aquí abajo está tu hogar! Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados le salgas más ver eso? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para marear. Mientras nosotros siempre flutamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suelen ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura. A la dura, calma. La matarraya tocará, el estirión se unirá. Siempre a ritmo, ritmo marino, bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo. Ponle atención, verás las trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín. Las luchas volteando al otro, cantando. Sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! ¡Que empiece la fusión! ¡Que empiece la fusión! ¡Que empiece la fusión!